El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha lamentado la postura de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. En el marco del debate sobre el Estado de la Nación se abstuvo una propuesta del Partido Popular para que se retome el proyecto de almacén temporal centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas, en Cuenca. El presidente regional considera una contradicción de Podemos y les invita a rectificar cuanto antes. Los dirigentes del Partido Popular en Castilla-La Mancha hace ya mucho tiempo que están muy por debajo de las expectativas de sus propios votantes. Dicen lo que creen que puede interesarles en cada minuto con una incoherencia tremenda. No me voy a ni extender, pero me parece que tiene que corregir el rumbo cuanto antes Podemos y todo el entorno que entiendo que se equivocó al votar ayer a favor del ATC o de la continuidad de las centrales nucleares. No solo porque es lo contrario de lo que han dicho, sino porque además se necesita restablecer una mayoría social que comparte muchísima gente y no tiene que ser ni de izquierdas ni de nada, tiene que ser simple y llenamente de sentido común. No estamos discutiendo ni hemos discutido nunca en Castilla-La Mancha cómo gestionar los residuos nucleares. Es un problema, lo es. Hay muchas fórmulas, sí. La que va a salir adelante en España, por cierto, no va a ser la de un solo cementerio, sino la de compartir esa carga entre las centrales actuales, que es muy lógica y además mucho más barata. Lo que discutíamos con claridad es que habían elegido un sitio a capón, malo objetivamente hablando, peligroso y encima había una operación de engaño. Vamos, es que llegaron a decir que nos había caído la lotería. Es una cosa verdaderamente como tomar a la gente por tonta. Bueno, espero que Podemos cambie, que lo haga e incluso que no lo haga solamente en los medios, sino que lo refuerce con resoluciones en el Congreso, porque a un error que queda en el boletín oficial de las Cortes hay que sustituirlo y combatirlo con una rectificación también en el diario oficial para que quede para la posteridad. García Page hacía estas declaraciones esta mañana tras asistir al memorial de las víctimas de la COVID-19 que se ha celebrado en la plaza de la armería del Palacio Real en Madrid. Acto presidido por los Reyes de España, se ha celebrado por tercer año consecutivo, en el que el presidente García Page ha asegurado que nadie termina de irse mientras esté en el recuerdo, y en este caso en el recuerdo colectivo y muy en el recuerdo personal de todos aquellos que han vivido en primera fila la pandemia. Un honor como siempre asistir al acto que convoca Su Majestad del Rey. Probablemente haya quien piensa que a lo mejor ya es un simple acto institucional o ritual. Yo creo que nadie termina de irse mientras esté en el recuerdo, y en este caso en el recuerdo colectivo, muy en el recuerdo personal de los que hemos estado viviendo de primera fila la pandemia y en posiciones encima de gobierno y de responsabilidad. De manera que es un día para recordar a mucha gente que se nos ha ido, incomprensible seguramente para una sociedad tan avanzada, cómo pudo sorprendernos un fenómeno tan imprevisto, tan novedoso, tan desconocido. Pero también sorprende, y es algo que se recoge en el aplauso que precisamente se ha hecho como lema del día de hoy, sorprendió la reacción de los profesionales, de los sanitarios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de multitud de funcionarios, de trabajadores de todo tipo. Yo creo que la gente se puso a unas a trabajar en el mismo objetivo. Cuesta que una sociedad, que una nación, que un pueblo tenga unánimemente un objetivo concreto. Y este era evidente. En otro orden de cosas, preguntado por la entrega de los encausados por el 1 de octubre y reclamados por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, entre ellos Carles Puigdemont, el presidente de Castilla-La Mancha, ha sido tajante. El plural está mal puesto. Solo hay una vuelta posible, que es a la cárcel. No tiene vuelta de hoja. Tiene que rendir cuentas ante la justicia. No entiendo por qué los demás tenemos que rendir cuentas ante la justicia con cualquier problema, con cual delito, como dice el Estado de Derecho. Y ellos no. Se lo faltaba, ¿no? Emiliano García Page se ha mostrado a favor del diálogo siempre y considera que la Constitución Española es la más generosa del mundo, pero que también tiene un límite. El hecho en sí de dialogar es razonable. Siempre. Ojalá y pudiéramos llegar a soluciones siempre por la vía del diálogo. Lo único que tiene que saber todo el mundo es que la Constitución que tenemos, que es la más generosa del mundo, permite incluso a los herederos de ETA estar presentándose a las elecciones. Permite incluso a los independentistas que quieren romper el Estado que terminen sacando diputados que además condicionan la vida del Estado. Es una cosa absolutamente paradójica. Esto pasa aquí, pero no se crea que pasa en todos los sitios. Salimos de una dictadura y eso hizo que a lo mejor algunos planteamientos se confundieran. Pero no todos los que estaban contra Franco pueden decir que lo hicieran bien. Los atentados terroristas de ETA eran malos en democracia y también en dictadura. La violencia nunca es una excusa. Y el hecho de romper el derecho que tenemos todos los españoles a decidir sobre todo España, que es lo que intentan los independentistas, eso es objetivamente malo, sea de izquierda, que son de izquierdas, como de convergencia y unión, o como se llamen ahora, que son de derechas. Me da lo mismo. Finalmente, la Constitución es generosísima, pero también tiene un límite. También tiene límites. Por tanto, lo único que espero es que nadie quiera sobrepasar esos límites, ni por activa ni por pasiva. El presidente de Castilla-La Mancha, Miliano García Page, ha presidido la reunión del Patronato de la Real Fundación de Toledo, que en esta ocasión se ha desarrollado en el Palacio de Fuensalida. El Gobierno regional ha destacado la labor de esta institución por dar una visión más moderna y actual de nuestro patrimonio. En el acto también ha estado presente la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, quien ha destacado la colaboración que se viene produciendo entre administraciones públicas, empresas y patronos, con el objetivo común de mejorar, conservar y preservar el patrimonio. El hecho de que podamos aunar nuestros esfuerzos las administraciones, tanto públicas como aquellas otras fundaciones o estas empresas y esos patrones que vienen del ámbito privado, habla de que todos vamos hacia lo mismo, hacia el objetivo común, que es la mejora, la preservación y la conservación de nuestro patrimonio, dándole una visión muy moderna, muy actual para atender a nuevos públicos, nuevas miradas y nuevas actuaciones en ese patrimonio que aun siendo historia, realmente supone también avance y mejora, motor económico de nuestra capital regional y motor económico, por tanto, de nuestra región. Y por supuesto, un orgullo para nuestro conjunto patrimonial desde la Junta y desde el Gobierno de Emiliano García Pagé, seguimos impulsando y seguimos apoyando. La Real Fundación de Toledo, cuya presidencia de honor la ostentan los reyes don Felipe VI y doña Leticia, se constituyó 9 de junio de 1988 y tiene el objetivo de contribuir a la conservación y revitalización de la ciudad histórica de Toledo, realizando diversas actividades dirigidas a fomentar su habitabilidad y la protección, estudio y difusión de sus bienes patrimoniales. Asimismo, tiene también como objetivo conservar y difundir el legado del escultor Victorio Macho. Gracias por ver el video.